Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Juerza Adicto Vamos con el episodio número 4 de Yu-Gi-Oh! Master Duel Y vamos con la segunda parte de abriendo sobrecitos Ya abrimos nuestros primeros 10 sobrecitos Y ya vieron cómo nos fue en el episodio anterior, en el episodio número 3 Ahorita en este episodio número 4 vamos a abrir otros 10 Y después voy a hacer una parte... ¿Cómo se llama? Una tercera parte abriendo los últimos 10, ¿ok? Y pues, bueno chicos, vamos a abrir nuestro... Ahorita estamos abriendo los sobres especiales, ¿ok? En la oferta del lote Todos tenemos una vez por cuenta Podemos hacer lo que es esta madre En mi caso yo ya no puedo comprar este Si quiero comprarlo me dice que no, porque ya lo compré Ok, ya me regalaron mi juicio solemne Y conseguí cartas muy guapas Que más adelante vamos a hacer nuestro deck Uy, uy, ya estoy emocionado Este juego está increíble Y ahorita vamos a comprar... Bueno, vamos a comprar este paquetito Que nos va a garantizar lo que es esta magia Que no tengo ni puta idea de qué magia es Pero bueno, es una magia normal A ver, si no controlas cartas boca arriba Activas uno de estos efectos Si no controlas cartas boca arriba Ok Destruyes todos los monstruos en posición de ataque Que controle tu adversario ¡Waah! Y destruye todas las magias y trampas Que controle tu adversario Solo puedes activar una tormenta de relámpago por tus... ¡Waah! Esta carta está hermosa, chavos Y te la van a regalar Uy, shit Están regalando cartas muy buenas, ¿eh? ¡Uf! Demasiado buenas Pues vamos a comprar ¡Vamos a comprar! ¡Qué emoción! ¡Diez sobres más! ¡Vamos! 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 ¡Fuerte! ¡Woo! Y tenemos un sobre morado Y varios... ¡No! Solo son tres sobres normales, chavos Y todos los demás son... ¡No, no, 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 no! No me puedo haber ido mejor ¡Hijos no mames! ¡Qué caca! ¡Qué caca soy! Pero recuerden que el brillo que tenga el sobre alrededor Como que no influye demasiado Influye más que cuando está el sobrecito puesto Ya ven que caen como rayos Cuando te cae un rayo morado, rosadito Es cuando muy probablemente tienes chance de que te toque algo bueno Por ejemplo, ahorita nos tocó una buena Desde el inicio Ok, nos tocó una carta trampa Igual voy a ir un poquito rápido El episodio... En la parte 1 Fui supuestamente yo medio rápido Y aún así tardamos treinta y tantos minutos Es que este juego es una... ¡Ah! Es una gozada Es una gozada A ver, si un modo... Es que es una trampa normal No lo voy a leer porque si no voy a tardar mucho Y es que yo me paso de verga Pero es que en serio el juego está hermoso, chavos ¿Qué les puedo decir? Mil, mil ocho Cuatro estrellas No está mal Pero... ¡Ah! Y es de volteo Es una carta de volteo Interesante Es para los Gishki No sé bien qué cartas sean estos Los Gishki Ah, bueno, miren Este es Ariel Gishki Quiere decir que así como está Ariel Gishki Puede estar Pepito Gishki Manuelita Gishki O cualquier Gishki Todos los que tengan Gishki en su nombre Pues puedes... Aquí puedes añadir a tu mano Desde tu deck un monstruo Gishki ¿Ven? Básicamente es para añadir Gishkis A la mano Ok, bueno Este es mi primer Gishki que me dan Así que... ¿Qué les puedo decir? Esta es una trampa continua Muy interesante Este es un... Tres trolls Trolleando Tres trolls Trolleando No, pues sí Me gusta El nombre está Ope El nombre está Ope A ver 1900, 1008 Oh, nada mal Nada mal Son un sacrificio Para mil... No, de hecho sí está muy caca 1900 Para un sacrificio No mames Pero a lo mejor tiene un efecto bueno O sea, aquí lo que importa muchas veces Es el efecto Así que ojito Una magia Normal Una magia común No sé para qué personajes es Pero bueno Ya luego lo leeré Y tres estrellas 1200 1900 Para tres estrellas 1200 No está mal Y vamos a ver La super carta Que tenemos Tenemos una magia Quick play O sea, de contraataque Perdón Una trampa Perdón, de contraataque No está mal Cuando tu adversario Activa una carta mágica O de trampa O efecto de monstruo Mientras controlas un monstruo Interférico En posición de ataque Boca arriba Y no tienes cartas en la mano Niegas la activación Y si lo haces Destruye esta carta Ay, pero está medio culera Porque no tienes que tener cartas en la mano Tienes que cumplir el efecto De tener un monstruo De De cómo se llama Un monstruo inférico Tienes que tener Un monstruo inférico Infernico Perdón Y si tienes un monstruo inférnico Pero aparte te tienes que quedar sin mano Sin cartas en tu mano A lo mejor Los monstruos inférnicos Se benefician De que no tengas cartas En tu mano Eso ya tendría Un poquito de lógica Ok Vamos a abrir el otro Nada más nos dieron dos rayos Por lo cual Ay, nos volvieron a dar algo bueno Estoy teniendo suerte Chavos En esta tirada Una trampa normal Como les digo La paso para que la puedan leer Uy, una SR Uff Uff Que pasada Este turno Mucha suerte Volteo Destruye Estos son de volteo Miren Interesante Es un 7 estrellas Cero de ataque 2500 En apariencia Dos sacrificios Para esto No es muy bueno Pero a lo mejor El efecto es bueno Pero como les digo No lo voy a leer Para no tardar demasiado Porque la idea ahorita Nada más es tirar Una trampa normal Común Ya luego con el tiempo Una trampa continua Es que O sea Imagínense Chavos Ahorita yo Tranquilamente Multipliquen 30 por 8 Que te dan cada sobre Entonces ya se pueden dar Ustedes una idea De Como se llama De Son Alrededor de 240 cartas Nuevas Que yo tengo De esas 240 cartas Prácticamente todas las que me han dado Ni las conozco Así que si yo quisiera Hacer un deck Es irme A Creación de deck Ponerme a leer Todas las cartas Detenidamente Ir viendo Que cartas Son sinergias Entre ellas mismas Que si por ejemplo De repente Una carta me pide Monstruos Infernicos Tengo que ver Cuantos infernicos Tengo Y tengo que ver Si puedo hacer Un deck infernico Entonces O sea Es un juego Que te puede llevar Puta Horas Chicos Horas Y horas Y horas O sea Es un juego En el que te puedes enviciar Años jugando esta madre O sea No les miento Y para poder conseguir Todas las cartas Es una mamada Esta es una magia normal Esto es una magia De campo O sea Obviamente Si ustedes disfrutan mucho Yugi Les gusta mucho Vale la pena Cada fucking minuto Segundo Microsegundo Que van a estar ustedes ahí Cada milésima de segundo Que ustedes estén ahí Lo van a disfrutar mucho Porque les digo Si les gusta mucho El Yugi Yo que me gusta mucho Yugi Pof Lo voy a disfrutar Como no tienen idea Este es de dos estrellas Dos sacrificios Ah verga Esta muy loco Este wey Este wey Este wey si me suena Que ya lo he visto Este es de los viejillos Me acuerdo Pero yo no recuerdo Bien que hace Y la carta Super chingona Que es una carta De quick play A ver Una SR Invoca de modo especial Desde tu mano O deck Un monstruo de tipo psíquico De nivel 3 o menor Para destierrarlo Durante la end phase Hay un monstruo Que es cantante Que sirve para poder Que sirve Que cuando lo metes Al campo Puedes llamar Un monstruo Del ¿Cómo se llama? Del cementerio De nivel 3 o menor A tu mano Y esa carta Es bastante buena No miento Lo puedes hacer Invocación especial Entonces creo que es bastante buena Porque con este Puedes llamar a ese monstruo Todavía no me lo dan Es un cantante De hecho es un cantante Que ya habíamos visto Entonces esta carta Me serviría para poder llamar a ese Me parece que era psíquico ese Nada mal Aquí empezamos duro Ah pero se dan cuenta No hubo No hubo el rayo rosa Como no hubo el Uta También En todas las En las tres Showers que he sacado Me ha salido una brillosa Nada mal Una Una Trampa continua Ok Cinco estrellas En apariencia No es muy bueno Porque es un sacrificio Y tiene poco Realmente Pero a lo mejor Tiene un efecto verga Ya ustedes lo pueden ir leyendo Poco a poco Y tenemos una magia normal No está mal Una amiguita hermosa Miernos en el espejo Tenemos una carta rara Que le brille el borde Cinco estrellas Mil doscientos dos Cuatro Igual para un sacrificio Sigue siendo muy Guácala Los daños y la defensa Pero Si el efecto es bueno Vale la pena Ya luego lo veremos Y tenemos una trampa normal Tenemos una De fusión Creo que estos son De fusión Creo Ah no Estos son de link Va barrera Ah es de enlace Esta es una carta Oye esta es una carta De enlace Yo tengo de enlace A lo mejor me viene bien Ok mi primera carta De enlace Que me dan Oh mi segunda Carta de enlace Chavo Esta bueno Yo que tengo Mi deck de enlace A lo mejor Los puedo meter A la baraja Y me sirven Y la carta chingona Estamos hablando Que es una SR Ay es un ciberso Chavos Oh que buena Es un ciberso SR Es de los que tengo ya No A ver déjenme ver No dice new Así que no la tengo Esta A ver Puedes sacrificar Un monstruo ciberso Invocado de modo especial Desde tu deck Puedes sacrificar Un monstruo ciberso Invocado de modo especial Desde tu deck Desde tu deck Un monstruo Meta Matemecha Si esta carta Es mandada Al cementerio Puedes seleccionar Un monstruo ciberso Que controles De en la zona De monstruos extra Este turno Este puede hacer Hasta dos ataques A monstruos Durante cada Bacle phase Solo puedes usar Cada efecto De metabecha Nabla Una vez por turno No lo entendí muy bien Ya luego la leeré Con más calma Esta medio rara Pero se ve que es buena Oh ya huevo Oh Que paso Fuf Legendaria chavos Algo bueno debe ser esta A ver Una carta magica Normal Una trampa Normal Ok Una carta SR Quick play Nada mal Si controlas un monstruo Ojos galácticos O ojos de galaxia Seleccionas una carta En el campo Y destierras ese objetivo Si puedes Si puedes activar Esta carta Durante tu turno A menos que controle Dragón Fotónico De ojos galácticos Nada mal Tenemos lo que es Esta carta rara O es una carta De cuatro estrellas Mil siete Mil seis No está tan mal Mil siete Bastante decente Tenemos una trampa normal Para los de sincronía Para los monstruos sincronía Tenemos una carta normal Aquí lo pueden ir leyendo Tenemos una carta Uy Una carta UR Chavos De los de ¿Cómo se llama? De sincronía precisamente Oh Nada mal Uff Bueno este no lo vale Porque está bastante Cañón Que no sean cantantes Durante tu turno Cuando esta carta Cuando una carta Cuando una o más cartas Mágicas de equipo Son equipadas A esta carta Puedes robar una carta Solo puedes usar El efecto De dragón mecha Taladro Una vez por turno Una vez por turno Durante el turno De cualquier jugador Puedes seleccionar Una carta mágica De equipo Apropiada Boca arriba En el campo Equipada Equipa Ese objetivo A esta carta Ay o sea que puedo Puedo quitarle Cartas de equipo Del oponente Y se las puedo equipar Al mío Ay no mames Puedo robar cartas De equipo Me parece Me parece que es así No así le entendí Y vamos a ver Que es esta Oh y otro De Oh y otro De sincronía Uff Y yo no compré Y yo no Como se llama Yo no agarré El deck De sincronía El que agarré También es guapo Pero Pues obviamente No tengo cantantes Chavos Si hubiera agarrado El de sincronía Tendría muchos cantantes Y es que ahorita Estas dos que me dieron Si están muy guapas Estos dos de sincronía Si están muy chulos Lástima que no tengo cantantes Ojalá me den cantantes Los voy a necesitar Un cantante o más Otros Una vez por turno Puedes mostrar Tres mágicas de equipo De tu deck Y después tu adversario Añade una de ellas Al azar a tu mano Y baraja Las otras cartas del deck Si esta carta fuera A ser destruido Mientras está equipada Con una o más magias De equipo Puedes mandar Uno de estas cartas Al cementerio En su lugar Ah Ya me acordé de este Este hijo de puta Era castroso Chavos Ese sincronía Es castroso Uy Este tenía varios colores Diferentes Este debe de ser bueno Ok Un XYZ Nada mal XYZ Cuatro estrellas Con dos mil quinientos Uy Nada mal Tenemos una Quick play Magia Ahí lo pueden ir leyendo Tenemos una carta De Continua mágica Porque también teníamos Continua mágica No me había salido ninguna Pero aquí ya tenemos La primera magia continua Tenemos una Perfecto Un monstruito Mil ocho Con mil No está mal Para cuatro estrellas Aparte tiene efecto Nada mal Nada mal Tenemos una Como tipo polilla Polilla terrorífica Mil ocho Un sacrificio Dos mil tres En apariencia es mala El ataque y defensa Para un sacrificio Pero debe de tener un efecto A ver como el efecto está corto Vamos a leerlo Cuando Cada jugador Solo puede invocar De modo especial Un monstruo Una vez por turno Ah miren Este es para que Puedan invocar Solo una vez por turno No está mal Tenemos un Mil siete Por seiscientos De defensa Cuatro estrellas Está bien Debe de tener un efecto Chirillo Tenemos una carta Trampa continua Y veamos la carta Super Oh Tenemos el delfincillo Solo puede haber Un monstruo Inmortal Terrestre En el campo Si no hay Una carta Mágica De campo Boca arriba En el campo Destruyes esta carta Tu adversario No puede seleccionar Esta carta Para ataques Esta carta Puede atacar A tu adversario Directamente Una vez por turno Y puedes infligir Daño a tu adversario Igual a la mitad De la defensa De esta carta En el campo Durante el turno En el que activas Este efecto Esta carta No puede atacar Mientras esta carta Está en posición De defensa Tu adversario No puede realizar Su backle face Chuta la madre Pásate de verga Esa carta Está buenísima Está muy mamalón Esa carta Este sobre Ya hecha fita Lástima Pero bueno No me puedo quejar Porque realmente Las cartas que me han dado Han sido muy buenas Una trampa normal Una monstruo Dos estrellas 1200 800 No está más 1200 para dos estrellas Si los únicos monstruos Boca arriba Que controla Son de nivel 2 o menor Esta carta Puede atacar A tu adversario Directamente Ay está guapa Ok Ah Si Dios mío Este campo Estaba hermoso Monstruada En batalla Puede involucre Este monstruo Se convierte En cero Esta carta Esta carta Yo la usaba No me acuerdo Para que deck Yo tenía un deck No era de tipo Ada No me acuerdo De que deck era Creo que lo podías Utilizar muy bien También en el campo Del de arcoiris Creo que los Los cartas De los monstruos De arcoiris Creo que algunos Eran hadas Creo Yo me acuerdo Que esta carta Lo tenía No me acuerdo Para que deck Porque yo llegué A tener esta carta No me acuerdo Que esta carta Si no la llegué A tener en vida real Porque yo ya había vendido Mis cartas Y todo cuando salió La carta Pero llegué a jugar Otras versiones De Yu-Gi De juego En juego Y me acuerdo Que si llegué A conseguir O sea llegué A jugar con esa carta También llegué A jugar con el deck Luminoso El deck El deck El arcoiris Pero todo eso Ya no lo jugué En vida real Si no yo Esas cartas No las conseguí En vida real Si no las conseguí Jugando como les digo Diferentes juegos Que había Ok Tenemos un monstruo De 500 mil Tres estrellas No está mal Debe tener un efecto chido Una magia continua Por fin Segunda magia continua Que me sale Porque realmente Tengo muy poca Un monstruo De 1200 500 Dos No está mal Ahí pueden ir viendo Los efectos Un monstruo De una estrella Cero y mil Una estrella Ok Otro Ah Este también debe ser bueno Debe ser bueno A ver que me toca Uy Doradita papá Tenemos una carta De Rico Luchador luminoso Del atardecer Es una bestia 200 100 Pero dos estrellas No está mal Tenemos Ah y este es Un sacrificio 2200 2200 Un sacrificio Está chido Y si tiene un buen efecto Puede valer la pena Eh No la cagué Se abrieron todas las cartas A la vez No sé que dice Pero bueno La cagué De todos modos Vamos a ir viendo Una por una A ver Trampa Una trampa normal Tenemos esta magia Que es dos estrellas 1700 Debe tener buen efecto Como les digo Ahí ustedes lo pueden ir pausando Eh Ocho estrellas Que viene siendo dos sacrificios Por 2200 2200 En teoría no es muy buena En daño defensa Considerando que es dos sacrificios Pero Como lo he dicho Si es buen efecto Mola Eh Tenemos un xyz Del que me dio Una especial Tenemos una carta De contra efecto De contra ataque Ah y esta carta Me gustaba Esta carta es muy buena Esta carta magica De equipo Es muy buena Esta es muy buena Y tenemos el xyz Dos monstruos De nivel cuadro A ver si aplica Uno de los efectos Esta carta Gana mil de ataque Hasta el final Del turno De tu adversario Y ningún jugador Puede seleccionar Esta carta Con efectos De cartas Hasta el final Del turno De tu adversario Más 10 10 más Destierra una carta Que controle tu adversario 15 más Convierte tu list point De tu adversario En 3000 Solo puedes usar El efecto De pendransanción Una vez por turno Ok No esta mal Ya lo Lo revisamos Uy 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 Ay Nada mal Nada mal Estas llaves Yo quiero saber Para que sirven Ay me salio Doblete chavos Que buena A ver Guerrero bestia 4 estrellas 1600 por 1000 Trampa De contra efecto Un monstruito 1300 1600 Sin sacrificio Ok Ah mierda Otra vez la cagué Es que creo que le doy Doble click Y hago esto 4 estrellas 1600 por 1400 Sin sacrificio No esta mal Ok Alteris Finegalac Algo asi Salsador de conjuros Y tenemos este Amiguito Serpiente reptilina Reptilica Este me acuerdo Que me gustaba usarlo Yo si Yo me acuerdo Que si llegue a usar este Creo A ver Cuando invocas Esta carta De modo normal Puedes seleccionar Y tomar el control De un monstruo De 0 de ataque Boca arriba Que controle tu adversario No 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 Este no Es que yo Yo me acuerdo Que yo llegue a tener Un deck reptil Porque hay un deck Hay un Hay un mazo de reptil Que es muy bueno De ser Ah bueno Pero no se si eran Reptiles Es que tenia uno De serpientes Creo que no Creo que estoy confundido Y era otro No estoy muy seguro Pero les digo que hace años Que no tocaba yugi Entonces ya ni me acuerdo bien Tenemos esta carta SR Mmm No esta mal Aqui ya le pueden ir Leyendo los efectos Estamos hablando Que esta es una carta De enlace Esta carta me va a servir A ver Si esta carta Es invocada por enlace Puedes descartar una carta Durante la end phase De este turno Y añades en tu mano Una mágica continua O de campo De tu cementerio Solo puedes usar Este efecto De sentinela Barrick No se que madres Una vez por turno Las mágicas boca arriba Que controlas No pueden ser destruidas Por efectos de cartas De tu adversario Uy Esta buena esta Pero es que lo malo Es que tiene muy poco Daño Y tenemos esta UR Que es 4 estrellas 2000-2000 No puede ser invocado De modo normal O especial No puede ser invocado De modo normal O especial Si controlas un monstruo Ningún jugador Puede activar efectos De monstruos A menos que la cantidad De efectos De monstruos Que el jugador Activó previamente En este turno Sea menor Que la cantidad De tipos De cartas De monstruos En el campo En este momento Ritual Fusión Sincronía X y C Enlace Si es negada La activación De un efecto Cuenta igual Para el total De ese turno Solo cuentan Los efectos Que fueron activados Mientras este monstruo Estaba boca arriba En el campo ¿Por qué las cartas De esas maneras Algunas cartas Están tan complicadas Están muy complicadas De entender esa manera No le agarré muy bien el pelo Y bueno Sigamos Hoy otro sobre Interesante Creo que ya este es El noveno sobre Y nos faltaría Uno más Ok Una carta normal Nada mal Un monstruo Dos sacrificios Dos cuatro Dos cuatro No está muy chido En ataque y defensa Para dos sacrificios Pero Habrá que leer el efecto Mil ocho Para cuatro estrellas No está mal Este si es bueno Y a lo mejor Tiene un buen efecto Pero ya lo veremos Ya más adelante Caballero de jade Mil ochocientos Sin sacrificio No está mal Y con efecto Di táctica Trampa continua Trampa Que es una trampa continua Una mágica Normal Ok Esta creo que ya la tenemos ¿No? Un XYZ Vean este amiguito O amiguita No si es amiguita Es una mini loli Ok Es un demonio XYZ También han dado buenas cartas XYZ Chavo Desde tres estrellas Una vez por turno Puedes desacoplar Una carta de material Y seleccionar Un monstruo XYZ Genio Que controles Este turno Este puede hacer Un segundo ataque Durante cada Battle Phase Ok Melodía La genio De las trompetas O sea que hay muchas cartas Llamadas genio Y tenemos que buscar Diferentes cartas Tipo genio Pero pues es el primer genio Que me da Tenemos una carta SR 3000 y 2800 Dos sacrificios No está mal Y bueno Es un chingo de texto Así que ya luego Lo leeremos con calma Es un SR Y vamos a abrir El último sobre chicos A huevo Algo bueno Junté 10 llaves Nada mal A ver Bueno 9 llaves más bien A ver 4 estrellas 1500 1100 Torbenzo Yo no puedo seleccionar Para ataques A monstruos De tipo dragón Boca arriba Que controles Si esta carta En el campo Fuera a ser destruida En batalla O por el efecto De una carta Puedes mandar Al cementerio Desde tu mano A un monstruo De tipo dragón En su lugar No está mal Esta para defender A los dragones Es que es la señora De D Si ustedes agarraron El deck del dragón Del deck Del ojos azules Y les llega a tocar Esta amiguita Va a ser una buena Añadido A la baraja Una atrapa continua Ok Nuevo Le brilla A los lados Es una magia continua Que pedo con este osito Oso Pelucha animal Pelucha animal Se ve interesante Es un tipo hada También siento yo Que me han dado Bastantes hadas Es una magia normal Vamos Que me den otra llave Para Para conseguir 10 llaves En este turno Que no se para que Verga sirvan las llaves Pero bueno Una Trampa Una carta monstruo psíquico 1000 1000 3 Osea Sin sacrificio No está mal Y tenemos una magia De Quick play De jugada rápida No está mal Un SR Agüeo Logramos conseguir Las 10 llaves Y tenemos una magia Normal Esta es para los XYZ Que ya lo leeré luego Y pues bueno Vamos a dejar hasta aquí Esta segunda parte Ok Ya me puedo salir Osea No es necesario Abrir las cestas Porque El Como se llama Las cestas secretas Las abrimos acá Osea Estamos desbloqueando Todos estos secretos Ah Pero tenemos tiempo limitado Para abrir las sobres Chavos Lo que yo no sé Si yo Necesitamos Las llaves Para poder abrir esto Interesante ¿No? Interesante Tengo que revisar Bien este pedo La ventaja De hacer esto Es que Podemos ver Como se llama Lista de De cartas Que vamos a poder encontrar Lista de cartas De este sobre Cartas destacadas Mmm Creo que ya le voy Entendiendo Pero es que Que es chafa Que es nada más Por tiempo limitado Hubiera estado chido Que te dejaran Más tiempo Chau Pero bueno chicos Vamos a dejar hasta aquí Ya luego voy a grabar Luego luego Ya luego luego Terminando este grabo Empiezo a grabar El último Ok Vamos a agarrar Y vamos a Como se llama Vamos a comprar El Bueno vamos a Recoger todas las recompensas Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado Este episodio Nada más es Para ver lo que son Como se llama Como Que cartas conseguimos Ya luego vamos a hacer Nuestro deck Y todo ese rollo Así que no se me preocupen Y recuerden que en los comentarios Me pueden dejar Su experiencia Como les fue a ustedes Que cartas les dieron Y pues bueno chavos Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo Ni por semana que esté Por favor suscríbanse Recomiendenme Para los amigos Salvan del canal Si les gusta Como es que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso es lo muchísimo Gracias por el corazón Por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan Una muy buena tarde Hasta la próxima Bye bye